Tores de doblaje que murieron jóvenes y no lo sabías, parte 1. Estrellita Díaz. Su nombre completo era Estrella de la Caridad Díaz y Carvallo. Fue una cantante, bailarina y atriz de doblaje cubana, radicada en México. Nació el 17 de agosto de 1925. Inicia su carrera en el doblaje en 1944. Falleció el 4 de julio de 1959 a los 33 años por complicaciones cardíacas. ¿Cómo no me va a gustar? Es una reinita primorosa. Hola, Jujitsu Moto. Queremos una demostración en nuestra casa. Sí, aquí mismito. Dice que no es decente que una joven de principios morales esté empleada en un lugar así, señor Doné. Tiene uno mismo que buscarla. Así es que contesté el anuncio y aquí vengo en este tren. No, pero hoy debo ir. Hay tanto que hacer y no quiero llegar tarde. Sí, es probable que vuelva muy pronto. Tonta de mí. Usted no sabe quién soy, ¿verdad? Pues soy Susan Abbott. No, señorita, no serviría. Estoy enferma, señorita Johnson. Señores Waterby Comisionistas, Cavendish Square, Londres. Estimados señores. Y yo pienso trabajar en una fábrica. José Carlos Moreno. Su nombre completo era José Carlos Moreno Sánchez. Nació el 24 de febrero de 1968. Inició su carrera en 1984. El 3 de mayo de 2002 falleció luego de sufrir un accidente de tránsito. Tenía 34 años. Además de actor, también fue locutor y director de doblaje. Hola de nuevo a todos mis amigos. Me alegra que hayan venido a jugar. Él lo dice de cariño. O sea, ¿sabes? No hay nada de malo en pronunciar correctamente. Llegué la semana pasada de España por París, Lisboa y San Francisco. A otras personas más arriba. P3 tal vez. Decreto desconocido. No te preocupes por eso, muchachita. Volveremos en unos días. Y tú te quedarás a ayudarla. He venido desde muy lejos para eliminar al mal desde sus raíces con la armadura de mi hermano menor. El placer es mío, camarada. Bienvenido, pequeñín. Tienes clase. Han evacuado las calles, mi señor. Para purificar la ciudad. ¿Cómo ordenaste? ¿No es lo que tú decidiste sin ayuda? ¿Casarte, tener esposa e hijos y no comértelos? Lo haremos con cuidado. Esa es mi opinión. Charlene quiere dejarme. Ustedes son débiles. Algún día tendrán problemas. Y cuando suceda, serán muy serios. ¡Ah! Tú has de ser Jonathan. Yo soy el señor Franklin Burroughs IV. Pero me dicen Skiff. ¿Qué te parece ese paisaje? Mañana es día de ducharse. Nada está aseado. ¿No? Creo que tienes razón acerca de mi película y quiero que me ayude a mejorarla. No subestime a su esposo, señora Simpson. Hiromi Hayakawa. Su nombre completo era Marla Hiromi Hayakawa Salas. Nació el 19 de octubre de 1982 en Japón, pero radicada en México desde los dos años. El 27 de septiembre de 2017 falleció junto a su bebé por complicaciones en su embarazo. Tenía 34 años. Además de atres de doblaje, también era atres de televisión, cantante e ingeniero industrial. Oigan, cantamos casi a todas horas. Así hacemos que todos hagan lo que queremos. ¡Qué mal! Está en el último lugar. ¡Excelente idea! ¡Eso nos impulsará en las encuestas! Lo sé. Solo quería hornear para todos ustedes. Pero ni siquiera Gus y Helga Crump quieren probar mis galletas. ¡Hola, Alistair! Lo siento, creí que aquí se reunía el club de ajedrez. Y ahora, Ricitos de Oro hará su increíble triple salto de champiñón. Ni te preocupes, soy muy buena. Espera a que le diga a papá. ¡Se va a quedar anonadado! Madre china es increíble. Recurrimos el Yangtze hasta el centro del continente. ¡Te amo cuesta, Stitch! ¡Diga patuca! ¡No! ¡Mi príncipe valiente! ¡Es mucho mejor de lo que esperaba! ¡Es la casa perfecta! Solo habilidad. Y, ¿dónde está tu nuevo y gran mejor amigo? ¡Oh, Nomeo! ¡Nomeo! ¡Estamos condenados, Nomeo! ¿Dónde estás que no te veo? Soy Sugar Mota y tengo a Asperger autodiagnosticado, así que puedo decir lo que quiera. ¿Sabes guardar un secreto? ¿En verdad tremendo? Andrea Ruti. Su nombre completo era Andrea Echeverría Ruti. Nació el 1 de julio de 1998. Inició su carrera en el año 2006. Al 3 de enero de 2020, la actriz falleció con tan solo 21 años. Si usted desea mis servicios, iré a donde sea para ayudar. ¡Eso sí que no! ¡La traga es el peor monstruo del mundo! ¡Nadie puede controlarlo! ¡Ya todas las tenemos! Digo, ya casi todas las tenemos. Bueno, es... ¡Consistente! Es de lo más placentero poder conocerlas, y haré mi más ferviente esfuerzo para ser digna de su amistad. ¿Y si te puedo llevar en dos horas al Hospital Lobo, no? ¿En el lado oeste? ...tiempo en esta vida, y yo en lo personal no lo quiero desperdiciar siendo una maestra de deportes. Él cree que podemos recorrer el universo en un instante. No somos Bastaya, somos Bastaya Shirei. Somos más coloridos. Ahí va Boli, va a buscar a Alistair como un favor para Apple, por una lista del club de ajedrez para el anuario. ¿Sí? ¿Qué es eso, Carl? Estás muy callado. ¡Quiero probar todo lo nuevo que pueda! ¿Cuáles son tus órdenes, nene? ¿Quieres que lo destruya? ¿Quién eres tú? ¡Alto, ratita! Me estabas espiando, ¿no es cierto? Sí, lo creo. Sí, muchas gracias por presentarme. ¡Pero nadie pidió tu opinión! ¡Sí, así es! ¡Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde! ¡Oye, espera un momento! Esperen. Ay, carajo. Lo siento, olvidé mi cuchillo en el auto. Esta flecha está apuntando a tu corazón. ¡Muy bien! ¡Eso sería genial! ¡Nos encantaría que viniera con nosotros! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. También puedes dejarme tu sugerencia para mis próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta la próxima. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.